Muy buenas amigos, sean todos y todas bienvenidos al canal, bienvenidos a otra prueba de SEMO 1.9.0b y en esta ocasión voy a probar un juego que me han estado pidiendo varios amigos del canal, varios suscriptores que es Super Mario Maker, muestro mis configuraciones, pueden jugarlo tanto en Medium como en High este es un juego que no depende de mucha demanda gráfica y si quieren adicionar a esta configuración en GPU Buffer Cachacore si pueden ponerle un pack gráfico a 4K créanme que no va a forzar el emulador muestro entonces el juego, pueden descargar el juego tanto por Wii USB Herper como por la página que les voy a dejar en la descripción del video el juego nos muestra el día en el que estamos jugando como ven es sábado, el día que estoy grabando el video que es hoy y el juego pueden descargar la versión europea que es mejor que la usa como siempre gracias por su apoyo gente en el canal para que sigan llegando más personas y esta comunidad siga creciendo más y más bien cuidado parece que alguien no terminó este nivel y lo dejó a medias tendrás que terminarlo ok, le damos a crear recuerden que nuestro cursor va a servir como la mano, como nuestra mano en el touch de la pantalla del control de Wii U estamos usando en el input setting lo que es el Wii U Game Pack para que lo sepan entonces, ya acá lo que tenemos que hacer es seguir las primeras indicaciones del juego ya que este es, como estoy abriendo el juego por primera vez me está pidiendo que siga los pasos básicos para crear nuestros niveles aquí va esto y le vamos a poner una ramita otro cubo acá le podemos poner una ramita también para ponerlo un poco más difícil ponemos esto acá y vamos a ponerle una cuanta moneda adentro para ponerlo más interesante ponemos esto aquí, nuestro trampolín ok, acá el pato para que sea rojo hay que agitarlo solamente el verde y ya está lo ponemos acá aquí hay que poner esto si agitamos esto no sé qué pasa, déjenme ver ok, se debaratan acá y acá el pato para regresarlo de rojo a verde lo agitamos otra vez lo ponemos ahí y bueno, estos no hay que ir seleccionándolo uno por uno simplemente le damos click una vez y ya podemos crear la cantidad que queramos igual que esto también nos falta este pato acá y ponerle alas también bueno, ya aquí sería todo crees que ya estás listo entonces es hora de volver al punto de inicio y jugar el nivel para probarlo para hacer eso gente le dan acá con un click aquí abajo y ya está sería todo tocar para jugar y bla 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 jugar de este lado vamos a probar o qué recuerdos qué recuerdos me olvidé que puse eso ahí ya ven ajá qué más no importa que le pongamos eso ahí ok vamos a ver si no me dejo matar se mueven rápido estos rojos eh ok en esta no se pueden agarrar los patos rojos así que ya ustedes saben lo voy a dejar y ahí terminamos el nivel bravo completaste el nivel ahora toca este icono para guardar tu primera creación le damos a aceptar y miren el icono acá arriba guarda el nivel le damos acá primer nivel básico ese es el nombre que le quiero poner a mi nivel le doy a enter y ya está salvado bueno qué más tenemos gente están disponibles tres nuevas opciones que son estas que están acá ahí tenemos el mismo mundo pero de noche sea subterráneo como bien dice el cosa o también tenemos al aire libre tenemos Super Mario Bros. Wii U la apariencia es el mismo mundo pero con la apariencia de Super Mario Bros. de Wii U entonces gente qué más miren tengo de este lado ya dispones de ya dispones de los elementos básicos para crear niveles combina los usando tu imaginación y hacer realidad tus ideas para recibir más elementos en el futuro tengo acá este icono que para restablecer todo lo que he hecho fuerte es que y aquí puedo como en borrado total y puedo hacerlo todo desde cero hasta la meta también tengo acá esto para deshacer y volverlo a poner como estaba tengo acá ahora disponible también de porque hacemos el primer nivel esto que para crear bueno esto es para como un tutorial para aprender a crear los niveles y más y tengo aquí también niveles mundiales o sea lo que han subido a alguien que no creo que vaya a funcionar porque es en línea vamos a darle a continuar para ver no me lo va a traer porque son en línea como bien les dije él va a intentar cargarlo pero no lo va a hacer no lo va a traer aquí serían los niveles que suben en línea pero como no vamos a poder navegar en el emulador verdad pues lo más que puede pasar es que o se quede ahí o regresemos atrás que no veo que lo hace no no va a regresar entonces cerramos abrimos otra vez vamos a cargar otra vez el juego y había una forma de regresar atrás pero sería viéndolo en la otra pantallita que no está sino hasta la versión que viene nueva ahora la 1.9.1 que ahí sí estará entonces miren ya yo guardé mi primer nivel se va a quedar así yo le voy a dar a jugar ahora y tengo los 10 desafíos o puedo seguir en el nivel que yo tengo vamos a probar los desafíos a medida que vayan pasando desafíos y van a ir abriendo más más desafíos más más difíciles bien vamos con este adiós 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 y así pasamos a este nivel Bueno, eso va a quedar guardado como un nivel de ejemplo para nosotros poder modificarlo o hacer lo que queramos con él Los niveles van a ir cambiando de acuerdo a la dificultad que tengan, por ejemplo aquí lo ven que lo estoy jugando como si fuera la Super Mario de Wii U Vamos a ver, y esta a donde me lleva Wow, se me fue esa vida Mierda, conchale Ajá, y esto aquí, como lo cojo Bueno, se quedó Vamos a ir ganando vida normal como en cualquier juego de Mario Si se quedan sin vida, game over, lo normal Vamos a ver como es este nivel Principales al primero Al primer nivel que hice Wey, casi caigo ahí de Mayito en ese hoyo Oh, este me acuerda, me acuerda el primer mundo de la Mario, de la Mario 1 Lo único que no tenía tanto hongo así Aquí acabo este nivel, estos niveles no son muy difíciles Eh, no sé, en los más adelante, los otros niveles serán mucho más difíciles Pero los primeros niveles no creo que sean tan difíciles Bueno gente, voy a salir Y pues, eh, si vamos acá Podemos ir a crear el nivel Ustedes van a tener sus plantillas guardadas También podemos cargar a mi Bueno, más adelante Pienso hacer un video de como cargar a los amigos Para esto Pero, eh, nada gente Lo voy a dejar hasta acá Usted haga sus pruebas Y nos vemos en un próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!